Esto yo no puedo leer esta letra. Es un largo mensaje, dice, me pareció muy interesante el debate sobre los vendedores ambulantes, a pesar de que haya una que otro comentario un tanto disparatado. Después habla de los barrios bajos donde el tráfico de ensaladas rusas y demás insumos electrónicos dominan el mercado. La denominación trotskista que azota el lejano oriente, sectas islámicas. Cierro esta carta bomba con un eufórico, Bilitus Covid, dice Sancta Santorum.